Hola, cordial saludo. Soy Enrique Rodríguez, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICESI. Hoy les voy a recomendar dos libros que me parecen claves para entender el futuro de Cali y para pensar cuál ha sido su desarrollo histórico. Arrancaré por este segundo punto. En primera instancia quisiera recomendar el libro Atras Histórico de Cali, elaborado por Ana María Henao, Olga Euse, Nayibe Jiménez y José Benito Garzón. El libro es un aporte muy significativo a la historia de Cali. La historia de Cali tiene muy poca producción académica, son muy pocos los libros que se han sacado y además casi todos en el siglo XXI. Tenemos una producción bibliográfica escasa y este atlas tiene un vacío muy importante. Ofrece una información cartográfica muy significativa del desarrollo de la ciudad en su historia. Estas fotografías con las que se han levantado planos, los planos, algunas cartas, dan una idea muy completa de la evolución histórica y urbana de la ciudad. Ofrecen pistas para entender cómo ha sido ese desarrollo urbanístico, el asentamiento de algunos sectores de la población, la expansión y la planeación urbana como se han desarrollado a lo largo del siglo XX. Y en general es un texto que permite entender de manera adecuada. Cuando hablamos del crecimiento de la ciudad, ¿a qué nos referimos? En particular la información sobre la segunda mitad del siglo XX es muy valiosa porque es el momento de mayor crecimiento y auge de la ciudad. Entonces el libro ofrece una posibilidad muy grande de servir de herramienta para otros trabajos de investigación. Hace un aporte muy significativo al preservar una cartografía que podría perderse fácilmente o que está próxima a deteriorarse y la preserva al ponerla a disposición del público de manera digital, de fácil acceso y de fácil consulta. El otro libro que quiero recomendarles es Cali Distrito Especial. Cuando se aprobó la ley 1933 desde el 2018 que convirtió a Cali en Distrito Especial, la administración municipal de ese entonces no contaba con los recursos en el corto plazo para hacer el estudio que permitiera tomar las decisiones de la conversión en Cali Distrito Especial. La Alianza de Universidades para el Desarrollo Urbano Regional con Equidad, con el apoyo de Pro Pacífico y la Cámara de Comercio de Cali hicieron un estudio que sirvió de base para pensar cómo podría ser la ciudad en el futuro cercano a partir de asumir esta división en Distrito. Estos elementos aportados en este libro reconstruyen la investigación que se hizo en ese momento, una investigación hecha en el muy corto plazo, una investigación que ofrece una manera de entender cómo se puede hacer la división territorial, las limitaciones de esa división territorial y qué asuntos administrativos deberían tenerse en cuenta para adoptar esta nueva manera de pensar el territorio en términos de distrito. La propuesta de distrito, si bien no trae beneficios directos, como el libro lo muestra, ofrece posibilidades de desarrollo de la ciudad. El libro en ese sentido es un aporte muy bien pensado que trae una serie de posibilidades en términos de cómo debería reformarse la administración municipal, cómo debería dividirse el territorio, qué cuestiones deberían tenerse en cuenta en asuntos muy diversos como seguridad, como medio ambiente, movilidad y otra gran cantidad de factores, principalmente la participación ciudadana, que ofrecieran una variedad de cuestiones muy significativas para este desarrollo en un futuro cercano.